De momento nosotros nada porque no la hemos subido. ¿Habéis precedido la subida? De momento no ha subido nada, todo sigue igual. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habéis subido? Las ventas están muy mal. Y lo que no puede ser es que suba al IVA y tal y como están las ventas no se puede. ¿O sea, temíais que si subíais el IVA la gente no viniera a comprar? A ver, no lo sé, eso lo ha hecho la jefa. Yo no sé nada, a mí como no me han subido precios, la jefa no las ha subido. La gente pregunta, la gente que viene. Sí, piensan que ya lo habéis subido, nosotros no, no, de momento no. Hasta que la jefa de la orden nosotros tenemos el mismo precio. Hola, estoy casi de la pujada de la Viva. Quiero preguntar a una grieta comercial, a ver cómo se vayan en tres. Sí. 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 Gracias por ver el video.